Después de dos meses de anunciar que haría un servidor privado clásico, estoy muy contento de anunciarles que he terminado el funcionamiento y que ya es estable para jugar al 100%. Recuerden que es un servidor privado hecho por una sola persona, es decir yo, y que obviamente no será perfecto ni mucho menos. Sin embargo, son detalles pequeños que no impactan directamente la jugabilidad. Además, faltan algunas tareas por agregar. Mi objetivo es agregar todas las del oficial, mapa por mapa, y eso lo haré después de abrir el servidor al público. Dicho eso, les presentaré el contenido actual del servidor, los eventos que tendrá, así como las tareas que hasta este momento he incorporado, fecha de inauguración, acreditaciones, redes sociales, y la beta para los que quieran participar voluntariamente. El parche del juego se tomó del 5065, y eso quiere decir que solo habrá las cuatro profesiones principales. Subir de nivel va a ser difícil como dije en el video anterior, no tan difícil como en el oficial, pero tomará su tiempo. Las habilidades de las profesiones estarán todas, menos del reflejo del guerrero. No pude hacerlo porque no venía en el código de esta versión. En un futuro lo incluiré. Como pueden ver, he conseguido un cliente que se adapta a todas las resoluciones de pantalla, con FPS desbloqueados y un sistema de protección para que no se eviten algunos archivos sensibles. Todo lo que se dropea en el servidor oficial se dropeará en este. Desde ítems refinados hasta superiores, con daño, con más uno, armas con zócalos, meteoritos, gemas, y por supuesto bolas de dragón. Y al igual que con el nivel, no será casi imposible de que caigan de vez como en el oficial. Este drop será levemente más alto, y podrán farmear en cualquier mapa, como en paisanes, macacos, aves, o en el mismo castillo de nube mientras suben de nivel. Los premios y objetos requeridos para promoverse se mantuvieron como soledad seren en el oficial y son los siguientes. Para el nivel 15 no se necesita nada, solo ser nivel 15 obviamente. Para el nivel 40 aplica lo mismo al nivel 15. La única obsesión es el arquero, que necesitará 5 minerales negros y si habrá sistema de minar. Como premio se dará un arco único con zócalo. Para el nivel 70 se pedirá una esmeralda, que será dropeada en los monstruos de colina. Y como premio se dará un meteorito. Para el nivel 100 se pedirá un meteorito y se dará una gema normal de arco iris. Si son del primer renacimiento, se dará una armadura única con zócalo de su profesión. Para el nivel 110, a cambio de una caja luna, se dará una ola de dragón, que podrá ser intercambiada por 215 CP de mercado. La única forma de conseguir la caja luna, es haciendo la tarea de caja luna. También tienen una pequeña posibilidad de obtener equipo con zócalo de las cajas luna. Para renacer, van a necesitarse el nivel 120. La única excepción obviamente serán los tallistas de agua, que podrán renacer al 110. Y necesitarán una piedra nirvana. Para conseguirla, pueden comprarla en la tienda de CPs por 150 CPs, o ganarla en lotería, o hacerla mediante el agua limpio y con 7 gemas normales diferentes. Para doble renacer, habrá dos opciones. Con el símbolo de excepción, que al igual que la piedra nirvana, es conseguida en la tienda de CPs o en lotería. O la otra opción es hacer la tarea del doble renacimiento con Alex en Tigre. La tarea es la misma del oficial, no cambien nada. La guerra de clanes será los domingos, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hora del servidor. El servidor está alojado en los Estados Unidos, por lo que tomará ese horario. Y será el mismo mecanismo del oficial, gana el que mantenga la pole hasta que termine la guerra. Y el ganador se llevará 3000 CPs. Además de eso, durante toda la semana, una vez por día, por invocar la bestia del clan, a las 8 y 45 hasta las 9 y 45 de la noche. Y al matarla, dejará caer una bola de dragón, que podrá ser recogida por cualquiera. Además de eso, les traerá el evento de llamas, que empezará desde la 1 de la tarde hasta que termine la guerra de clanes. La última llama se podrá encender hasta que falte media hora para que termine la guerra. Les recomiendo mucho que hagan esta tarea, porque si tienen el último jade, ganarán un montón de experiencia. De las tareas que hasta el momento he agregado, están las siguientes. Cabe decir que esto no es una guía, y que solo mencionaré rápidamente el contenido. El ratón azul. Los víctimas requeridos para hacerla, y sus premios se mantendrán igual que como solían ser. Solo un pequeño paréntesis. No pude conseguir los mapas interiores de la mina de Fénix, por lo que el ratón aparecerá en cualquier mina de las 4 ciudades principales. Dragón, Fénix, Tigre y Nube. La isla de la serpiente. Para no tener premios como meteoritos, gemas o bolas de dragón si tienen mucha suerte. Sonamed. Diablo de noche. El agua limpio. El diablo de la bebé. Este aparecerá una vez por día, y saldrá en cualquiera de las dos islas que les estoy señalando en pantalla. El laberinto. Para entrar, se necesita 2000 puntos de virtud, y podrán intercambiar cristales por premios. Y en cada piso del laberinto, hay un boss, que saldrá cada 12 horas. Droparán cajas que, si tienen suerte, pueden dar equipos con calidad, zócalos o bolas de dragón. Y por último, el santo solar, que podrán obtener oro y experiencia. Será los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y media de la noche, hora del servidor. Por el momento, esas serán las tareas con las que arrancará el servidor. Mi intención, como dije antes, es agregarlas todas, mapa por mapa, y eso tomará tiempo. Por eso, lo dejaré para cuando el servidor ya esté funcionando, ya si ustedes ya pueden ir juzgando. El sistema de mineo, se mantendrá igual que en el oficial. Es decir, ciertas gemas serán dropeadas de acuerdo al mapa. Podrán ser normales, refinadas o superiores. E incluso, ganar Tortoise Super. Por el momento, máximo, dejaré abrir 3 clientes al mismo tiempo. Esto, para evitar que el servidor se sature. Cuando tenga hecha la web, publicaré las gemas que se obtienen, según el mapa. Si un jugador es matado por otro, este dropeará gran parte del oro, al igual que los objetos que tengan en el inventario. Así que deben tener mucho cuidado, como por ejemplo, cuando estén en Fénix insertando gemas al equipamiento. O en sala de promoción, cuando reclamen sus premios. O cuando suban de nivel sus ítens con un meteorito en el artesano mágico, en dragón, etc. Y por supuesto, no dropearán el oro, si está en el mapa clan, en arena o en la cárcel. Si un jugador es matado, estando con el nombre en rojo o en negro, es muy probable que el equipamiento se le caiga al suelo. Para obtener baja peca, la única forma es obteniéndolo de lotería. La fecha de inauguración será el jueves 8 de diciembre, si todo sale bien. Aún me falta por hacer la web, comenzaré a construirla desde cero yo mismo. Por lo que hacerla y desplegarla tomará tiempo. Al menos, dejarla con lo básico que sería un inicio, un registro y si es posible, sistema de acreditación con Paypal. También haré más pruebas al servidor, testeando dropeos, niveles, habilidades, etc. Y eso incluye todos los reportes que se hagan durante la beta. Como dije en mi video anterior, las acreditaciones tendrán el mismo costo de lo oficial y se darán las mismas cantidades de CPs. No habrá más beneficios para los acreditadores. Y con esto me refiero a que no habrá un sistema de VIP y que tampoco serán exentos de ser baneados si se descubren haciendo algo ilegal. No se venderá oro, ni ítems, ni personajes, ni cualquier otro tipo de beneficio. Solo recibirán los CPs, por lo que el Pay2Win será un poco más limitado. Recuerden que el servidor se podrá mantener únicamente gracias a las acreditaciones que ustedes hagan. De este modo, el proyecto se hará mantenido a largo plazo. Crearé un grupo de Facebook, link en la descripción, donde publicaré cuando suba nuevas tareas, parches, noticias o avisos sobre mantenimientos del servidor. Y tener un lugar en general donde pueda leer sus quejas, reclamos, comentarios o sugerencias. En cuanto al Discord, no estoy muy familiarizado con este, por lo que opté por la opción de Facebook. Si ustedes quieren crear uno, pueden hacerlo y me uniré, pero no será administrado por mí. Solo seré un participante más que aclarará sus dudas cuando pueda. Pero mi prioridad será el grupo de Facebook. Para los que quieran participar en la beta, pueden escribirme el correo que les dejaré en la descripción. O mandándome un mensaje privado a mi cuenta de Facebook. Les daré un usuario y una contraseña, además del link de descarga del cliente. Cabe decir que después de la beta, todas las cuentas serán eliminadas. Y bueno amigos, el telón de una nueva etapa se abre. Hice este servidor basándome en información que fuera fiel a la original, ya que ese es el lema que tendrá. Mi gran motivación es que yo también tengo mucho cariño al juego. Yo mismo me emociono al pensar que volví a jugar esa versión que tanta alegría me dio en el pasado. Y a pesar de mi falta de experiencia, yo diría que es un producto bastante completo. Y que nos traerá muchos recuerdos del pasado, quizás en algún futuro. Si todo sale bien, me gustaría abrir un servidor un poco más avanzado. Hasta donde había salido la profesión del Lilo y antes de la perfección. Eso ha sido todo por este video introductorio. No olviden comentar, dejar like y suscribirse. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!